Amélie tiene seis años. Como a todas las niñas pequeñas, le encanta que su padre la abrace de vez en cuando. Pero él no hace contacto físico con ella más que en su examen médico mensual. La hija, conmovida por esta intimidad excepcional, no puede evitar que su corazón lata salvajemente. Por eso su padre la cree víctima de una anomalía cardíaca. A causa de esa enfermedad ficticia, la pequeña Amélie no puede ir a la escuela. Su madre toma el papel de instrucción. El 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 Gracias.